Realmente el impacto que ha tenido esta remodelación en este establecimiento de salud ha sido muy positivo y del agrado de la población debido a que se siente un ambiente bien diferente y aquello de decir, es verdad, estoy en mi cantoncito, pero estoy en una área que cumple todas las condiciones para yo poder ser atendido de una manera digna, tanto no solo en el área física, sino también en el entorno. Al tener amplias instalaciones se puede hacer la readecuación y el acomodo de cada una de las áreas para hacer una atención más fluida. Era una gran necesidad la cabina para la mejora de la clínica, porque sí estaba deteriorado. Solo una casita había y le han aumentado dos cuartos y le han reparado adentro también, le han mejorado dos consultorios porque solo había uno, solo había un consultorio y solo un solo cuarto era. Habían hecho una división para la gente entrar al consultorio, pero ahí el que estaba en la mesa del escritorio le escuchaba todo lo que usted le estaba consultando al médico. Y ahora le han aumentado dos cuartos, el corredor para la estadía de los pacientes y el piso encementado hasta la entrada. Pues ahora, ahorita está bien linda, está bastante grande, más amplio y eso esperábamos nosotras que se hiciera eso. Porque así cabemos más, no estamos tan cercanas como antes, porque antes toditos hay amontonaditos y a veces hay personas que vienen con gripe, con tos, y a veces así todo es encima de uno y pues la que no tiene gripe tal vez lo puede contagiar, pero a veces no traemos mascarilla casi. Nosotros lo sentimos muy a gusto con la clínica que tenemos ahora porque los ha beneficiado bastante, porque ya no tenemos que salir fuera con los niños cuando están enfermos, sino que ya la tenemos aquí en nuestra propia comunidad. Antes los dificultaba mucho salir porque no tenemos transporte como salir de aquí para allá. Teníamos que pagar, si se los enfermaba en la noche o en el día, teníamos que pagar para que los llevara en vehículo y los cobraban 20 dólares. Ahora que ya tenemos la clínica aquí, ya eso lo ahorramos. Y también la estructura está bonita porque cada doctor va a tener su espacio, también la farmacia y todo va a estar en su lugar y está más segura. Está más segura. Está más segura también. Está más mantenado, más asciado. Y hay varios sanitarios, todo bien bonito. Y antes no había sanitario. Eso da un impacto, da un impacto de cambios en las mujeres, entonces dicen hoy sí voy a ir a la clínica, verdad, porque ya está mejor y ya no es como ellas dicen, es que se ve muy tétrica, muy sucia, verdad, aunque la clínica no estaba sucia, sino que estaba como deteriorada. Entonces eso es lo que pasó y también mejoró lo que es la atención, verdad, la atención del médico y la médica, la atención del polivalente, de la enfermera, verdad. Entonces todo eso es importante para que las mujeres puedan ir a las consultas, porque lo que se pretende es que la clínica esté cerca de las mujeres y que puedan darle un servicio con una atención, verdad. Basado en los derechos que se tiene a una, a una salud, verdad, a una buena salud, entonces, y sobre todo en lo que es la atención. Porque cuando no venían las hormuzas, no teníamos como a quién exponerle nuestras necesidades a la salud. Y cuando ellas vinieron, nosotros les íbamos ahí aprendiendo en los temas y les íbamos exponiendo la necesidad de tener una clínica. Solicitamos un promotor porque aquí en la comunidad lo necesitaban bastante porque aquí hay bastantes niños, habitamos también, somos quizás como 125 familias que habitamos aquí. Entonces había necesidad de un promotor para vacunas, para control de embarazo, para todo eso, y no lo teníamos. Pero ahora sí contamos con un promotor en la comunidad. Y la atención ha mejorado bastante aquí en la clínica porque tenemos un promotor de confianza, el médico que viene los atiende bien y todo es más mejor. Sí, el médico que mandan aquí es bastante amable, además responsable con su trabajo, porque yo en una ocasión le hice a mi niño, tiene 11 años ya, le hice los exámenes y me salió con anemia. Entonces yo, una vez que él vino aquí, que vino incluso a vacunarnos, vino a dar consulta, y yo le consulté y muy amablemente me dijo que fuera ahí que me iba a dar la medicina. Sí, entonces eso me demuestra a mí que sí, es bastante amable el doctor. Sí, sí. Este, yo también sí, sí, traje en una ocasión a mi niña que me la iban a operar de la lengua porque era pegadita. Y entonces yo vine y le hice la consulta a él, bien amable, me dio una referencia para el hospital y me operaron la niña. De él no tengo quejas porque él sí ha sido bien responsable, bien amable. Y igual a las enfermeras que han venido siempre. También el resto de programas que nosotros como ministerio se realizan, se va a garantizar una mejor atención a cada una de nuestras usuarias embarazadas, las cuales se desarrollan también atenciones con las sesiones que semanalmente se brindan. Ya estando acá en ese establecimiento podemos garantizar que se van a realizar de una mejor manera y de una manera digna, en la cual tanto ellas como el personal de salud lo vamos a desenvolver de una mejor manera. El proyecto también tiene una parte muy importante, el impacto o los cambios de las mujeres en involucrarse. Aquí estamos hablando, hay nueve comisiones de salud, están en diferentes comunidades. En estos tres años lo que hicimos fue iniciar desde lo más básico. Estamos hablando primero la parte del empoderamiento de las mujeres. Ya después ya comenzamos a trabajar lo que son, a darles a conocer la política de participación ciudadana. También les hemos dado temas en derechos sexuales, en los derechos reproductivos. Todos esos temas que trastocan la vida de las mujeres. Hemos aprendido de todo, un poquito. Ese poquito de todo, ¿por qué? Hemos aprendido a la lástima, hemos aprendido de nuestro cuerpo y muchas cosas más. Nuestros derechos también. Nuestros derechos a qué, ¿qué me regaló? Derechos a la salud, a escuchar las opiniones de las mujeres, a la educación, a los maltratos, a la violencia. Me sentí muy bien porque aprendimos muchas cosas, aprendimos a valorarlos como mujer. También nos hablaron sobre el tema de la planificación, cómo prevenir un embarazo a temprana edad y a orientar a las niñas más que todos que son menores de edad que en algunas ocasiones salen embarazadas. Hay que orientarles, que hay que ponerse en control y también apoyarlas y también compartirles porque hay muchas personas que no se reunían con nosotros y lo que nosotros hemos aprendido lo hemos compartido con los demás. Éramos bastantes, como unas 50 mujeres comenzamos. Luego últimamente nos mantuvimos en 25 o 30 mujeres. Para mí fue todo bien importante. Nos funcionó bastante la orientación que Hormusa dio. ¿Por qué? Porque fíjense que ya las mujeres empezaron a usar así como los métodos para planificar y hacer un espacio para tener otro bebé, ¿verdad? Pensar en ellas, en lo que habíamos aprendido. Para eso nos sirvió la orientación esa. En el grupo de mujeres tenemos el comité de salud, ¿verdad? Entonces en ese comité de salud lo que hacemos es darle acompañamiento a la adolescente embarazada y luego para que lleve sus controles, también para prevención de la violencia familiar en la familia y también para que el día de mañana después de que este bebé nazca, también lleve un control de prevenir un embarazo de nuevo. Y para nuestra comunidad eso es de bastante ayuda. ¿Por qué? Porque cuando nos unimos podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Estamos muy agradecidos por todas las mejoras que se han realizado. Que esto va a garantizar que durante todo este tiempo se esté generando una atención de calidad y calidez a cada una de la población. Estamos muy contentas, muy felices porque hemos logrado que se los hiciera la clínica aquí en San José de las Flores. Ha fortalecido la organización en las mujeres, ha mejorado las condiciones de salud en esas clínicas, ¿verdad? Entonces, este, ha sido un proyecto muy enriquecedor, muy bonito y bueno, no más que agradecerles, ¿verdad? Y muchas gracias. Esto para nosotros es un avance en nuestra comunidad. Así que darle las gracias por haber invertido su tiempo, su trabajo, su dinero en nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.